¿Y cómo lo hacemos habitualmente? Lo hemos realizado desde el primero de enero, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Miguel Ángel Cisterna, presidente de la Asociación Argentina de Tricología. ¿Cómo andás, Miguel? Hola, Florencia. Buen día. Buen día a toda tu querida audiencia de La Plata y la hermosa provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia. Exactamente. Bueno, como le he mencionado, nosotros a principio del mes de enero arrancamos puntualmente con temas del verano vinculado al pelo. Y claro, ya hemos pasado un mes y medio, ¿no? ¿Cómo? La pregunta es, ¿qué le ha pasado al pelo durante el verano? Bueno, el pelo es nuestro primer gran factor de protección solar, como ya lo hemos explicado en las otras charlas. Es decir, el pelo está preparado para estas inclemencias, como es el sol, el viento, el agua de mar, el agua de la pileta. ¿Por qué esa es la función? Es protegernos justamente donde tenemos nuestro, vamos a llamarle CPU, nuestro gran centro que es nuestra cabeza. Sí. Ahora bien, por eso siempre recordamos que hay que entender que eso existe para algo. La naturaleza es sabia, como el pelaje de los animales. Lo tienen no solamente porque es un adorno, o como dicen los grandes estilistas, bueno, es el marco de tu cara. No, tiene una función biológica. Protegernos de los rayos solares, protegernos de lo acolchonado del cabello, hace que tengas una protección también física, con contragolpes, roces y equis cosas. Por lo cual nosotros decimos, los tricólogos, los tricólogos certificados, aseguramos que estos estímulos que va a tener el cabello, la cabellera, durante el verano son parte necesaria y que no debemos vivir o querer pensar que tenemos que vivir en una burbuja para que no le pase nada al cabello, que no tengamos contacto con el sol, contacto con la plaza. No, no, disfruten el pelo, disfruten porque es su función protegernos. Ahora bien, yendo a la pregunta, nosotros en química entendemos que el cabello va a tener cambios. La población o nosotros consumidores decimos, sí, se me está modificando, se me está quedando más seco, se me está quedando más áspero. Pero durante este tiempo el cabello se expresa acorde a esas defensas que estuvo haciendo durante el verano. Y eso se da porque nosotros decimos que el peluquero es el artista y el tricólogo más bien es el técnico, que lamentablemente no tenemos el arte del peluquero. Sí. Pero lo que sucedió fue un cambio permanente y en muy corto plazo de lo que se llama pH. ¿Tú has oído el nombre de pH? Sí, claro que sí. Sabemos que pH es una forma de medir la acidez o la alcalinidad de una sustancia en una solución, que en este caso sería una solución líquida, por ejemplo, en relación al agua. ¿Qué sucedió? Cuando nosotros entramos al agua de mar, el cabello ligeramente se vuelve alcalino. ¿Y qué pasa cuando el cabello se vuelve alcalino? Se abren las cutículas. Sí. Esas capas protectoras que tenemos, que tanto ya conocen a través de publicidad, de medios de exposición, que dicen las cutículas, ¿qué son las cutículas? Esas capas que serían como un tejado, el techo de una casa que te protege. Con el mar, ligeramente se abren, por lo cual aumenta el roce y la fricción. Es decir, salimos del agua y lo tenemos recontra, enredado. ¿Te parece, no? Sí, claro que sí. Ahora, por ejemplo, después vamos a la pileta, nos invita un amigo a la pileta. Y vamos a la pileta, como ya dijimos en los otros bloques, también hay una variación del color con la pileta. Pero en este caso te voy a contar que la ligera acidez que tiene la pileta, porque hay que protegerla, ¿no? De los bichitos, de tenerla sana al agua. Ligeramente está ácida y puede variar un poquitito sobre el pH neutro, que sería 7, 7.2. Bien. Entonces, ¿ahí qué sucede? Ahí es la inversa. El cabello tiende a que esas cutículas se cierren. Ajá. Uno lo abre y el otro lo cierra. Entonces, uno va viendo cambios. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué sucede? Ahí vamos teniendo un cambio estructural. En general, notamos que se enreda, notamos que se apelmaza en la pileta, también en la pileta en la piscina, se te apelmaza, se te pone muy, como que no me entran los dedos, no me puedo peinar. Y entendiendo esto, nosotros, ¿cómo nos vamos a ayudar? En los dos casos, enjuagarse con agua que sería corriente, con agua doméstica, con agua que no tenga ni cloro ni sal. Enjuagar, paulatinamente, para que se vaya desenredando. Antes de entrar a cualquiera de esas aguas, sería fundamental tener un producto que nos proteja para que el agua no entre tanto sobre la superficie del cabello. Es decir, como que envainemos la superficie capilar. Alguna crema para el pelo. Y cuando le estamos procediendo al enjuague, o como decimos, al aclarado con el agua sin cloro, sin tratamiento de cloro, por ejemplo, de mar o de cloro, tendríamos que secarlo lo más natural posible. ¿Cómo es natural? Una toalla. Una toalla sin refregar, sin restregar y hacer una fuerza entre las fibras o apelmazando la cabellera. ¿Cómo podemos hacerlo? Tirando el cabello, inclinando la cabeza, tirando el cabello de la nuca hacia adelante y secando primeramente las zonas que más húmedas van a estar, que son las zonas detrás de las orejas o cercanas a la nuca. Fundamental, no friccionar. Ahí está, eso es clave también. Bien, vos sabés, Miguel Ángel, que seguramente estos factores deben sacar el brillo al pelo. Y hay una moda que se está hablando de un shampoo ácido. ¿Qué es esto? Estás muy bien informada, querida Florencia. Es algo que está llegando, de una moda que está llegando, como todas las modas, ¿no? En este caso de nuestro querido país vecino, Brasil. Y justamente viene, y muy bien tu pregunta, a esto del pH. Porque, ¿qué hablamos? Si el pH, yo, en una solución como sería el agua de mar, es ligeramente alcalina, las cutículas se abren. Las mujeres lo van a recordar y los grandes peluqueros saben que estoy hablando de lo mismo que produce el amoníaco para que pueda entrar después el oxidante en una coloración. Ahora bien, si pongo ácido, todo lo contrario, de pH, una solución de pH al cabello, lo que estoy haciendo es cerrar las cutículas. Cuando yo cierro esas capas que pueden ser de acorde a la etnia, a la etnia de 8 a 12, 13 capas de cutículas. Imagínense, en 12, 13 hileras de cutículas. Cuanto yo más acidifico el medio, las cutículas se cierran, es decir, se pegan, se juntan más, se quedan bien juntitas. Sí. ¿Y qué sucede? La reflexión de la luz, es decir, el reflejo de la luz me va a permitir otorgar a esa fibra más brillo. Claro. Es decir, esa cabellera va a tener brillo. Pero ojo con esto, y esto es una primicia, ya que tú te has sido una adelantada la primera vez que me preguntan sobre esto en la región, acá en otro país. Es decir, tengan cuidado con este uso de productos que cambian ligeramente y en forma profunda, ligera por el tiempo, porque se produce en muy poco tiempo, el pH del cabello, porque tanto lo ácido como lo alcalino tiende a quebrar el cabello. Ahí está. Si se juega con eso, puede ser que se pierda largos, es decir, las zonas más antiguas se empiecen a quebrar. Entonces estaríamos haciendo un efecto totalmente negativo sobre nuestra cabellera. Perfecto. Así que no es algo que estás aconsejando. Muchísimas gracias, Miguel. Decime, por favor, la gente donde te puede contactar. Bueno, primero te quiero pedir, te están escuchando amigos míos de todo el mundo, hoy Valeria Francés de Barcelona te está oyendo y quería mandarle un saludo a ella. Un beso muy grande. A través tuyo, de la radio, y nos pueden contactar a través de www.cabelloysalud.com, en Twitter, cabelloysalud, o si no mi nombre, Miguel Cisterna, también en Twitter, y si no, para los profesionales que desean capacitarse a través de la página de la Asociación Argentina de Tricología, que es www.aatri.org. Aatri.org. Y también te recuerdo que nosotros hemos escrito un libro que se llama Tricología para la Peluquería de Avanzada, que también está disponible para los profesionales que quieran ir profundizando en estos conocimientos. Muchísimas gracias, Miguel. Que tengas una excelente semana. Un beso grandote para todos y gracias por tu tiempo, querida. Miguel Ángel Cisterna, presidente de la Asociación Argentina.